Hola amigos, hoy vengo con un video diferente, bueno a todos mis suscriptores, les pido de favor que les puedan regalar una suscripción a nuestro amigo Payastra y Manco Pues les explico, el que lea su canal ya no lo hizo, y no sabemos que paso, no sabemos que paso en su canal Pero los suscriptores se fueron abajo, no sabemos en si, ahora el esta luchando por recuperarse de nuevo Por favor regalemosle una sonrisa a nuestro amigo el Payaso, no queremos ver su cara triste, por favor Si tu puedes regalarle una suscripción y si tienes mas ayuda, para que el vuelva a subir de suscriptor Ya que es una persona que ha ayudado a mucha gente, me ha ayudado a mi, ha ayudado a varios amigos Por favor regalale una suscripción, le damos una sorpresa en esta cara de este Payasito Gracias y esperemos que el vuelva a recuperar su sonrisa Te queremos Payaso, sabes que cuentas con nuestro apoyo Gracias por ver el video